Está claro que el final de Egghead va a ser una cosa increíble. Cada vez tengo más claro que las intenciones de Oda en esta recta final pasan por poner todo sobre la mesa y ya luego iremos viendo cómo se resuelve todo. Y ahora mismo hay muchos, pero que muchos, frente abiertos y la llegada de Gorosei complica aún más si pueda las cosas. El capítulo 1100 ha sido una cosa de lo más interesante que hemos visto en mucho tiempo. El tiempo ha ido pasando, quedan menos de 7 minutos para que la verdad salga a la luz y ellos están intentando ocultar la verdad cueste lo que cueste con todo lo que sea posible. Así que ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en esta recta final de Egghead en base a lo sucedido en el capítulo 1110 y todo lo que se puede esperar de cara de aquí en adelante. Como siempre digo, espero tu opinión en la caja de comentarios sobre qué piensas tú que va a pasar con todo lo que hemos visto en este capítulo porque, en fin, han cambiado muchas cosas y todo se está poniendo mucho más interesante, mucho más intenso. Así que Nakama, te invito a comentar en la caja de comentarios. De paso, regárate un like a ver si este vídeo lo recomienda un poco más YouTube y suscríbete a mi canal. Muchísimas gracias a mí, Nakama, si soy con tu apoyo lo voy a conseguir. Así que Nakama, bríndame tu apoyo. Veamos juntos al octel. Como hemos visto, la llegada del Gorosei y su presentación de los poderes que tienen hace que ya tomemos conciencia del desafío a quien nos toca enfrentarnos. Se están dividiendo los objetivos de manera en la que, sea como sea, el objetivo que tienen en mente a ellos se cumpla, que es evitar que la retransmisión siga dándose a todo el mundo entero. Algunos miembros del Gorosei, como Saturn, Jupiter y Warkuri, están enfrente de Luffy tratando de reducirlo lo más que pueda, de distraerlo y de poder tener más posibilidades de poder dedicar parte de sus recursos a detener la transmisión. Sin embargo, lo interesante es que nuevamente Vegapunk vuelve a dejar en claro que por mucho que quieran silenciar esta transmisión, lo tienen muy complicado. Y ojo, creo que Vegapunk era consciente de esto mismo que estamos presenciando, de que el Gorosei se personificaría allí a intentar detener la transmisión y usaría esta tensión que está teniendo con el llame del tiempo y de lanzar un mensaje para tenderle a la trampa de su vida, para hacer de su conferencia algo de lo más creíble posible para revelar una verdad y que todo el mundo pueda presenciarlo. Como comentaba en la teoría anterior del capítulo 1109, la antena de Vegapunk es clave para comprender todo lo que puede pasar. Esa antena, la manzanita que tiene en su cabeza, es el transmisor del cerebro de Vegapunk, el emisor de datos a Pan Records por su parte. Sin contar además la posibilidad de que el viaje que hizo con su presentación, o sea, cuando se presentó ahí en mitad del cuerpo del gigante ancestral, sea también el motivo por el que realmente este mensaje que está lanzando al mundo entero sea imposible de interceptar mientras la antena de Vegapunk siga intacta. Así que está jugando psicológicamente con los 5 como les da la gana. Es un juego que es claramente a contrarreloj y que sin duda alguna muy difícil lo van a tener para poder frenar esta verdad que el mundo entero va a descubrir. Sin embargo, ahora mismo tenemos muchos más problemas que antes. Luffy, conjunto a Dory y Brogy, está frente a 3 miembros del Gorosei y Sanji está próximo a 2 de ellos mientras carga con el cuerpo de Vegapunk. Mientras Venus Juro está facilitando el fin del asedio a la marina por parte de los pacifistas y de los gigantes que se encuentran con Bonnie, Kuma, Nami, Frank y Atlas. Mars está intentando reventar el domo fronterizo que por el momento poco éxito está teniendo y poco daño va a sufrir también porque sabemos las consecuencias de esta gente con el daño físico. Ninguna. Además, estamos viendo cómo Zoro ha acabado fácilmente con la pelea una vez más si ha decidido usar la tercera espada. Y sí, hace semanas me tiraba y algunos de fanboy de Zoro por decirlo, que era evidente con este enfrentamiento y bueno, de fanboy de Zoro tengo muy poco pero para una vez que le tiro flora en 7 años no me equivocaba con mis pronósticos. Pero bueno, volvamos a lo importante. Zoro y Jin ahora están juntos y saben de sobre el peligro que hay ahora mismo en la isla. Está claro que el escape es muy probable que se dé de manera parcial porque ahora las tornas se han vuelto a cambiar mucho y muy drásticamente. No conocemos el modo de poder dañar al Corosei y ahora mismo la fuerza que abría paso a un escape está siendo reducida a pasos de gigante. Esto quiere decir que esto se va a dividir en varios frentes en los que probablemente algunos partan de ejes más pronto que tarde y otros se queden luchando en el frente para permitir que el resto pueda escapar y encontrar luego una salida. Por esto mismo Sanji pide a todos los que están, ya a salvo, que se escapen sea como sea. Estamos viendo cómo se está dando todo para que las cabezas más poderosas de la banda se queden en la isla para intentar evitar un mayor derribo y que tanto el mensaje de Vegapunk como también Luffy puedan salir sin problemas de la isla. Por mucho que Dory y Brogy se encuentren con Luffy aquí todos somos conscientes de que es muy difícil que ellos puedan hacer demasiado en el proceso de enfrentar a estas bestias. Así que vamos a ver de qué forma se reparte todo para que no haya más desastres. Está claro que Zoro y Jinbe se van a dirigir a la zona donde se encuentra Benujuro derrotando ahora mismo a este a todos los pacifistas que deben andar cerca de donde se encuentra el barco de escape de Nami y compañía con los gigantes. Ahora mismo este es el flanco más vulnerable de todos y la presencia de Zoro y Jinbe es esencial para evitar mayores desastres. Perdamos a los pacifistas, pero si Zoro consigue frenar a Benujuro y Jinbe se echa al mar el asedio a la marina continuará y al menos evitarán que la marina asedie el barco de los gigantes y actualmente la vía de escape es más factible de los que se encuentran allí que son unos cuantos bastantes. Alguien debe descortar el barco así que muy probablemente Jinbe por mar sea quien haga hueco para que el barco pueda evitar a la marina. Este va a ser el primer encontronazo de Zoro con Benujuro y seguramente no el último ya que dudo que veamos un final resuelto del conflicto porque no, no hay posibilidad. Si ni siquiera conocemos la forma de poder hacer daño a ninguno de ellos dudo que Zoro pueda hacerlo de la noche a la mañana al menos si lo vemos en su forma bestia que quizás la clave del cómo se protegen sea a través de la activación de sus poderes y vemos como el calvo se mantiene en una forma en la que es capaz de alterar rápidamente su cuerpo al descubierto manteniendo también su forma bestia o sea, como una forma híbrida de esta forma tan curiosa que tienen. Sobre quien tiene que dirigirse o detener al pajarraco de Mars está claro que es Sanji quien tiene que ir a él. Los dos vuelan y es el otro frente que el Gorosei quiere abrir y es donde se encuentra la otra parte de la banda la protegida por el dome fronterizo pero que si es por alguna razón desactivado se convierte en una zona totalmente descubierta y al alcance del Gorosei así que Sanji sí o sí debe de ser quien acude a intentar frenarlo. No hay más remedio. Si quieren evitar que intente llegar allí la única opción pasa porque Sanji luche contra él en un duelo aéreo que puede ser lo más interesante y no sería la primera vez que lo vemos hacer algo similar al Rubio. Repito, esto debe ser un tiempo para una contención, para conseguir que los demás puedan escapar y ya luego encontrar la forma de poder hacerlo ellos, sea a través del robo de un barco o como sea. Pero la prioridad ahora mismo es evitar que la cosa vaya más y que la voluntad final de Vegapunk sea revelada en el mundo entero. Siguiendo con el escenario considero que Jinbe cuando consiga sus objetivos por Mars debe de regresar sí o sí. Dentro de los piratas gigantes de seguro que saben regresar a Elbaf y si consiguen salir en conjunto al Sanji, ambos barcos llegarían sin problema allí. Así que Jinbe no tendría problema y debería de regresar a Esher por una razón ayudar en la inferioridad numérica que hay ahora mismo con los aliados. Considero que lo más factible posible es que decida ir a apoyar a Luffy ya que es el que se encuentra en peor situación en este punto. No conocemos cuánto tiempo le queda con la quinta marcha y Dory y Brogy podrán ayudarnos por un tiempo pero debe de haber alguien más que pueda cubrir los enfrentamientos y ahora mismo solo hay un miembro de Gorosei que no ha atacado y se mantiene en el mismo sitio desde que llegó y ese es Warkuri. Casualmente el que tiene el poder de ser más corpulento de todos obviando a Júpiter. Creo que será Dory y Brogy quienes se centren en él mientras que Luffy sigue con Sator que es el principal antagonista de este arco y aquel que ha sido el que ha mantenido el pulso con Luffy desde que empezó el arco. Es por eso mismo que considero que Jinbe sí o sí debe de ser quien retenga temporalmente a Warkuri para evitar tener en esta situación un 3 contra 1 en contra de Luffy que siendo realista sería muy injusto teniendo en cuenta que la quinta marcha no es eterna y que en algún punto va a caer y que por mucho que jugara con Sator y quizá en el capítulo anterior vimos que no le valió de absolutamente nada sino para dejar en claro que la mejor forma de poder encontrar la llave de herir a estas bestias pasa por centrarse en el combate contra él en este momento y dar con la tecla de esa habilidad y verle o intentar verle una debilidad y claro ahora que hemos hablado de Kizaru es curioso que en este punto haya sido como es normal aquel que ha pasado más desapercibido y aquel que parece que nada tiene que ver con lo que está pasando en este punto tomará partido de lo que está pasando o decidirá nuevamente quedarse quieto en este punto recordemos que esta es la segunda vez que Kizaru cae al suelo y que la primera no se levantó hasta que ya Sator se puso en serio tras recibir la hostia de Kuma y sí o sí debía de moverse a tomar objetivos en este momento la situación es muy diferente los 5 del Gorosei están atacando y buscando alternativas a evitar que el mensaje se propague mientras que él está tumbado en el barco de la marina enfadado y sin tomar acciones por el momento y es curioso porque él es la clave para acceder al dobo fronterizo él es el único que literalmente puede acceder allí sin problema alguno y el que más puede complicarnos las cosas en este momento si se moviliza en este punto todos somos conscientes de que Sanji no podría retener a dos bestias al mismo tiempo así que veremos a ver qué acciones decide tomar para ver qué acaba pasando personalmente yo me inclino a que Kizaru en este punto va a observar y no va a participar por una vez ya su honor ha sido manchado y el gobierno mundial se ha movilizado al completo por una retransmisión de su amigo y eso Kizaru es consciente de ello y lo está viendo si la muerte de Begapunk ha activado este mensaje y todo el Gorosei entero se ha movido veo muy posible que por este momento decida no moverse hasta que escuche el mensaje pese a que la situación sea la que es y ahora mismo su acción vendría de parla al gobierno mundial creo que lo dejará todos malos de ellos ya que su misión ya la ha cumplido que hará acabar con Begapunk y desde la otra ya se están ocupando ellos con lo que creo que estará más pendiente de ver qué dice la retransmisión y actuar conforme al juicio que él decida tomar según lo que se revele en ese momento en ese mensaje que va a dar Begapunk porque no Kizaru no está fuera de combate todos somos conscientes de ello pero se es consciente de que si cuando Satur se movía él no debía moverse ahora que los cinco están en movimiento por una razón inesperada es el turno de ellos de hacer las cosas y no de él es por eso que creo que va a ser el único gran actor que no va a seguir por el momento en el conflicto porque ya tanto bastante ha tenido él como bastante desbalanceado está todo que ya veremos a ver cómo nos la apañamos para poder escapar de allí en este punto porque aun teniendo Luffy, Zoro, Sanji y Jinbe disponibles para pelear estamos viendo que son demasiado tochos estas bestias y ni siquiera conocemos la forma de poder hacerle frente ni la forma de dañarlos que ese es realmente el kit de la cuestión porque Luffy de momento si estamos viendo que está ahí que puede hacer algo pero no da con qué para dañarle y ese es el punto interesante bueno a ver si se dé con ello yo creo que ya todo está servido así que por mi parte poco más que comentar Nakama espero que os haya gustado el vídeo y si era así dejad un maravilloso like o no te atras y suscribíos a mi canal recordad activar la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que les haga más un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima Nakama yo seré el rey de los piratas que no os quedo duda y nos vemos en el próximo vídeo